¿Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder a la inmovilización de un vehículo? La A dice siempre que sea sancionado, la B si su conductor no dispone de los originales de la documentación del vehículo y la C si circula superando los niveles de gases, humos y ruidos reglamentariamente permitidos. Vamos allá, 10 segunditos. ¿Cuál será la respuesta correcta? La C, muy bien, yupi. Si circula superando los niveles de gases, humos y ruidos reglamentariamente permitidos. Vale, siempre que sea sancionado no nos inmovilizan el vehículo, siempre que somos sancionados no nos quitan puntos, mucho cuidado. La B dice si su conductor no dispone de los originales de la documentación del vehículo. No es cierto porque si no dispongo de los originales pero tengo fotocopias cotejadas o compulsadas que es que una administración pública como mi ayuntamiento o la DGT me ha puesto un cuño, un sello como que esa fotocopia es verdadera, puedo ir sin los originales. Entonces la B tampoco sería, por descarte sería la C, si circula superando los niveles de gases, humos y ruidos reglamentariamente permitidos. Y con esto quiero recordarte una pregunta que es de examen que la falla mucha gente que dice. Los coches pueden circular, no voy a decir las palabras exactas pero la idea es esta, ¿vale? Los coches pueden circular o los vehículos pueden circular haciendo ruido y humo. Sí, claro que sí. Los vehículos y sobre todo los de motor hacen ruido y humo. Yo puedo circular haciendo humo y ruido, emitiendo gases y humos y ruido. Puedo circular haciendo ruido y humo. Lo que no puedo es superar los niveles permitidos, superar los niveles reglamentariamente permitidos porque todos los coches hacen ruido, todos los coches hacen humo. Lo que no podemos hacer es pasarnos de ruido y de humo. Cuidado que no es la misma pregunta y aquí tenemos preguntita gemela que me acabo de acordar ahora, ¿de acuerdo? ¿A qué obliga la señal de la gente? La A dice a detenerse a los vehículos que se acerquen por delante y por detrás, no por los laterales. La B dice a detenerse al camión naranja que viene por la espalda. Y la C a detenerse a los usuarios hacia los que el agente dirija su luz. Venga, ¿cómo tienes el tema de agentes? Que es un tema complicadito también. 10 segundos. A, B, O, C. Sí, New Drivers, toma y ya. Es la C. ¿A qué obliga la señal de la gente? Aquí hay preguntita gemela. Agente moviendo el brazo con luz, detenerse. Agente moviendo el brazo sin luz, disminuir velocidad. Mucho cuidado. La diferencia está si lleva una luz en la mano o no lleva una luz en la mano, ¿de acuerdo? A detenerse a los que se acerquen por delante y por detrás, no. Es a detenerse a aquellos a los que el agente dirija su luz, ¿vale? Cuidado con esto. Un agente que balancea una luz roja o amarilla indica que la A dice la calzada está totalmente cerrada al tráfico. La B, los usuarios de la vía hacia los que el agente dirige la luz deben detenerse. Y la C, los conductores deben disminuir su velocidad y extremar la precaución. Y la respuesta correcta, sí, New Drivers, es la B. Enhorabuena. Los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz deben detenerse. Eso es lo que significa un agente balanceando una luz roja o amarilla. Da igual el color que sea la luz. Si el agente está moviendo una luz, eso es detenerse. Eso es detenerse. Da igual el color de la luz. Que hay alumnos que me dicen, cuando es roja es detenerse y cuando es amarilla disminuir velocidad. No, no. El agente que tiene en la mano una luz y la mueve, eso es detenerse. Sí o sí. Cuidado que aquí tenemos preguntita gemela. Preguntita gemela. Porque hay otra pregunta que dice, balancea un agente que balancea el brazo pero no lleva luz. Agente que balancea el brazo pero no lleva una luz. ¿Qué indica? Un agente que balancea el brazo, solo el brazo sin luz. ¿Qué indica? Y aquí sí que sería la C. Que los conductores deben disminuir la velocidad. Que los conductores deben disminuir la velocidad. Pero eso es cuando muevo el brazo, balanceo el brazo sin luz. Cuidado, ¿eh? Pregunta gemela que se confunde. Mucho cuidado. En una intersección, ¿el agente de la imagen obliga a detenerse a los conductores de los vehículos que se acerquen a él de frente y ya hayan entrado en la intersección? La A dice sí, la B no y la C solo cuando acompaña la señal del brazo con un toque largo de silbato. Toma ya. Señal de agente. Pregunta número 7. Dame tu A, B o C. Vamos allá. Y aquí la respuesta correcta sería la B. No. Muy bien, 47. Bueno, estabais entre la B 47% y la A 43, ¿eh? Estábamos divididos y divididas. Mitad para la A y mitad para la B. Eh, cuidado. El agente con el brazo levantado es, eh, cuidado, aquí estoy yo, a partir de ahora mando yo, estoy regulando toda la intersección y tenéis que deteneros todos. Pero no debe detenerse el que ya está dentro de la intersección porque esta señal, esta señal es la del agente que acaba de llegar a la intersección. Imagínate que tú eres un policía local y te dicen, oye, tienes que ir a regular ese cruce que ahora salen todos los niños del colegio y ahí se monta un pipote en esa intersección muy grande. Tú tienes que entrar a regular la intersección. Tú te metes, levantas la mano y haces detenerse a todo el mundo. Pero claro, cuando tú te has metido había coches pasando. Pues esos que estaban pasando cuando tú te has metido y has ordenado el alto no se van a quedar ahí en medio obstaculizando. A esos no les obligas a detenerse en medio de la intersección cuando levantas el brazo. Entonces, en una intersección tienen que detenerse los que ya han entrado dentro cuando el agente hizo la señal y se metió allí para empezar a regular el tráfico. No. ¿Vale? Ahí no. Cuidado con esto. ¿Vale? ¿Qué indica este agente? Qué buena pregunta de los agentes que se fallan un montón. La A dice detención para todos los usuarios que se acerquen de frente a la gente. La B detención para los vehículos que se acerquen de frente a la gente. Y la C detención para todos los usuarios que se acerquen a la gente. Vamos allá. Dame tu ABC. Venga, 10 segunditos. Voy a declararla. Claro que sí. Killer pregunta total. Señal de la gente. ¿Qué pasa, New Drivers? Que no nos ponemos de acuerdo. Y seguimos. Para la B un 37% de votos y para la C un 37%. Jamás hemos estado tan divididos e igualmente divididos en esta comunidad. Agente con el brazo levantado. ¿Qué indica? La respuesta correcta es la C con un 32% de votos. Detención para todos los usuarios que se acerquen a la gente. Cuidado que aquí tenemos killer concepto. ¿Cuál es el killer concepto? La palabra usuario. La palabra usuario y la palabra vehículo no es lo mismo. Cuando nos habla la DGT de usuarios, tenemos que incluir dentro a los peatones. Usuarios es todos los usuarios de la vía, toda la sociedad que actuamos en el tráfico como peatones o como conductores. Entonces, cuando dice usuario, hay que meter al peatón también. Si dice conductor o vehículo, pues ahí no podríamos meter a los peatones. Este agente obliga a detenerse a todos los usuarios, a los vehículos que estén entrando en la intersección, a los peatones que quieran cruzar. Aquí el agente dice, oye, aquí estoy yo, ahora mando yo y os detenéis todos. Vengáis de donde vengáis, seáis peatones, ciclistas, animales, me da igual. Aquí todo Cristo tiene que detenerse porque a partir de ahora mando yo y a partir de ahora voy a regular yo la intersección. ¿De acuerdo? Y todos se detienen. A no ser que sea un coche que ya ha pillado dentro de la intersección, que estos no, que también es una pregunta de examen. ¿Vale? Cuidado con la palabra usuario y vehículo. Mucho cuidado. Y tampoco tenemos que confundir esta señal con el agente con los brazos extendidos horizontalmente, que esta señal obliga a detenerlos aquellos a los que el brazo corte la trayectoria, lo que significa que estos sí que serían vehículos. Si yo es una vía de doble sentido y voy subiendo en el sentido de circulación de la derecha y el agente tiene extendido el brazo, este, me está cortando. Entonces cortaría a los que se acercan de frente y también cortaría a los que se acercan por detrás, porque la línea roja serían los brazos. ¿Vale? Y en este caso está cortando la circulación a los que vienen de frente y a los que vienen por detrás. Ahora, ¿a quién estaría cortando? Pues estaría cortando solo a los que se acercan de frente a la gente. Los que vienen por detrás no estaría cortando su brazo la trayectoria de estos vehículos. ¿Vale? Entonces cuidado que estas son las señales de los agentes que se suelen confundir.